Bueno, noticias, en el último momento es que internaron a Alberto Cormillot por un accidente doméstico. Sí, se cayó, todo indican en su casa, hablan de una serie de fracturas en las costillas, está en una clínica privada, bajo observación, repetimos, un accidente doméstico que termina con tres costillas fracturadas. Sí, aparentemente él se cae, cae desde espaldas, un golpe muy fuerte que le provoca la fractura de estas tres costillas y por supuesto ahora está con tratamiento del dolor y va a estar bajo observación y atendido por los profesionales. Vamos a ver el parte médico de esta clínica privada sobre la avenida Córdoba, a ver cómo evoluciona la salud del querido Alberto. Repetimos entonces un accidente doméstico, ya conoceremos más detalles y estamos ansiosos de conocer el parte médico. Noticia en desarrollo.